Gracias, 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 qué bonito estar aquí con vosotros, bien, hoy os quiero hablar de los inventos, ¿eh?, directamente, pero no de los grandes inventos que han cambiado la vida, para mejor, como la telefonía móvil, grandes inventos como las pinzas de la barbacoa, ¿de qué os reís?, las pinzas de la barbacoa es un gran invento, ¿no habéis probado?, ¿eh?, nunca a darle vueltas a los chorizos así con los dedos, ¿eh?, que el primer chorizo no aguantas, pero al cuarto ya no distingues el dedo del chorizo desde la virgen, mejor la pinza, inténtalo con el teléfono móvil, tampoco, se te caen al suelo todos los chorizos, no, quiero hablar de inventos, pues que han salido mal, inventos que nacieron con un objetivo, pero con el uso y con el tiempo, pues han cambiado de utilidad, cosas muchas veces relacionadas con los coches como, por ejemplo, la bola del remolque de los coches, ¿eso está hecho ¿para qué?, ¿para remolcar? No, eso está hecho para que nadie te aparque cerca, y para que si alguien lo hace y no lo vuelva a hacer en su puta vida, y ya está. Vamos, esas bolas que vas a cruzar entre coches y te das ¡clac en la tibia! ¡Ah, ha roto más tibias eso que goicochea el del Bilbao, virgen, hay gente que tiene bola del remolque en el coche y no tiene remolque, ¿eh?, claro que hay gente que la verdad es que son más solidarios con los vecinos, y lo que hacen es envolver la bola del remolque con una pelota de tenis verde foforito, que se vea bien, ¿eh?, y dices tú, qué bien, que eso si te das, vamos, jodes el coche de la misma manera, tenés que cambiar toda la pista, pero te ha quedado más redondito todo. Pero bueno, si hay un invento que a mí me parece totalmente prescindible de nuestras vidas es el deporte, ¿qué es eso del deporte?, eso es un invento del hombre, vamos a ver, toda la vida se ha dicho que el hombre nace, crece, se reproduce, sí puede y muere, no nace, crece, hace deporte, se reproduce y muere, no, deporte lo hemos metido nosotros, ¿para qué?, para amargarnos la vida, ¿sabéis lo que es el deporte?, el deporte es toda aquella actividad física que tarde o temprano acaba haciéndote daño, el que hace deporte acaba lesionado siempre, cuando veáis en la calle a alguien cojeando o así, eso no es de trabajar, eso es de hacer deporte, te puedes hacer daño de muchas maneras, puede ser con un objeto, por ejemplo, si juegas al tenis te pegan un raquetazo, jugando a hockey con un stick, si haces esgrima, así con la espada, chaca, o te puede hacer daño otra persona, por ejemplo, si practicas rugby, que esos están como toros, te hacen pan, te tiran, o si haces karate, una pelea con un chino, que te parte la cara, pim, pam, pum, y luego al final encima le tienes que decir, gracias, venga, muy bien, me has dejado la nariz como un pimiento morrón, pero me lo he pasado muy bien, qué noble es esto del deporte, bien, vamos a definir qué es deporte y qué no es deporte, para mí el deporte en solitario eso no es deporte, eso es gente que no tiene amigos, ya está, qué es eso de hacer deporte solo, tan locos, yo cuando vuelvo a casa con mis amigos, un domingo por la mañana, estar toda la noche de fiesta, y veo a uno que va corriendo solo por la calle y digo, ¿dónde vas, dónde vas? Vente con nosotros, loco, que vamos a desayunar, churro. Vente. Me da mucha pena, me da pena, o que te cruzas el domingo por la mañana con tu vecino, con medio melón en la cabeza y la bici así de pie en el ascensor, y yo me le quedo mirando y ¿dónde va el vecino? A correr en bici, tú solo, vete a la cama, que es domingo, bobo, vete a la cama, o échate un amigo por lo menos que vaya contigo para que se ría cuando te caiga. Porque te vas a caer, si no, no llevarías casco. Está muy bien el deporte, bueno, para quien lo practica, bueno, el deporte ya se crearon las olimpiadas, los Juegos Olímpicos griegos en la Grecia clásica, pues ya empezó allí todo el follón este. Bueno, y al principio lo inventaron, pues, ¿cómo lo inventan las cosas los griegos? ¿Y eso cómo fue? Pues pidiendo dinero, ¿eh? Ellos estaban allí filosofando, a su rollo, qué coñazos, toda la caverna otra vez, estamos todo el día hablando, vamos a jugar o algo, venga, vale. Eso cuando hace falta dinero, bueno, pues vamos a pedir, se fueron a Germania, que estaban allí trabajando, ahí haciendo su chucrut y sus cosas. Llegaron los griegos y dijeron, déjanos dinero, dijeron, ¿para qué? ¿Para jugar? Bueno, tomar, pero devolvédnoslo pronto. Todavía va la Merkel por allí, oye, Baraufakis, venga, lo de las olimpiadas estas, y eso que tampoco las hicieron muy caras, que al principio eran muy baratas. ¿Por qué? Pues porque para empezar los deportistas iban desnudos, ¿no? No tenían traje, ni bota, ni nada, desnudos. Y solo podían participar hombres, craso error, a mi gusto, ¿eh? Un poquito, un poquito marketing, mujeres también, ¿no? Para alegrar aquello. No, solo hombres. Y bueno, había deportes en los que no importaba, que yo no molestaba, que fueran desnudos, por ejemplo, el lanzamiento de disco, había un tío que hace así. Aquello se cimbreaba un poquillo. Pero vamos, que la vista se te iba al disco. Pero claro, yo me imagino otras disciplinas, por ejemplo, 100 metros lisos, vistos desde frente. Imaginaos, a tres afroamericanos, dos jamaicanos, un nigeriano. Y en la calle 8, un chino. Claro, tú ves aquello, ¡ay, voy, 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 voy! Visto de frente, dice, esto es un campo de lianas, ¿eh, esto? ¿Qué pasa? ¿Quién ha ganado? No lo sé. Mira, pisaba, latigazo, pisaba, latigazo. Ha ganado este. Ha ganado este, ¿no? Estoy para medio metro detrás, pero mira lo que causa, igual ha llegado antes. No lo sabemos. Pero si hay una disciplina a mí de las olimpiadas que me vuelve loco, son las maratones. Yo me levanto cada cuatro años para verla. Y eso demuestra otra cosa del deporte, que es hacer un esfuerzo sobrehumano, un esfuerzo sobrehumano para dejar las cosas tal y como estaban al principio. O sea, el decir, ¿para qué? ¿Para qué he tardado esa paliza? No ha sacado conclusión. Vamos a ver, yo cada cuatro años me levanto, ¿eh? Me levanto a las siete de la mañana de la cama, digo, voy a ver la maratón que me gusta a mí, ver cómo corre esta gente. Y efectivamente están allí en el estadio olímpico, ¿no? Y espero a que den el pistoletazo de salida y hacen, que digo yo, madre mía, estos salen levanto a las cuatro de la mañana para calentar o algo. Y dan el pistoletazo, ¡pah! Y se van todos corriendo, dan una vuelta al estadio olímpico y se van por la puerta. Y yo me vuelvo a la cama, digo, venga. Y a las dos horas y media digo, ya estarán llegando. Y efectivamente están llegando al mismo estadio olímpico del que han salido, pero en un estado lamentable ya, sí. ¿Qué es por el otro lado? ¡Hostia! Ya, ya he llegado. ¿Qué has llegado? ¿El qué? ¿El 58? Muy bien, vas a pasar a los anales del olimpismo campeón. Vamos, soy yo. Y a la salida del estadio me adelantan dos y digo, ¡ahí os quedáis! Me voy a dormir. Y además que has llegado al mismo estadio olímpico del que has salido. ¿Para qué te mueves? La paliza que te ha dado, que vienes echando el bofe. Hombre, dices 42 kilómetros. Coño, vete a otro pueblo. Te ahorras el billete y le sacas una utilidad. No, no. Vuelves al mismo sitio, hombre. Por favor. La paliza que te ha dado para nada. Pero esto también pasa con los deportes tradicionales. Por ejemplo, ¿sabéis lo que son los Harry Hazo Zayles? Bueno, los Harry Hazo Zayles son los levantadores de piedra. Fíjate qué nombre más raro. Levantador de piedra, con lo fácil que es decir Harry Hazo Zayle. Bueno, pues este deporte es lo mismo. O sea, es un tío. Esto consiste en un tío con la cabeza igual de gorda que la mía, porque yo tengo antecedente vasco. El cuello el doble, una tripa así. Una piedra debajo, de 300 kilos. Y ves al tío que dice, apaña aquí. Se prepara. Mira así de lado para ver si está la piedra. No la ve. Bueno. Apaña aquí. Se agacha. La coge. Se la pone en la tripa. Descansa. Se la pasa por las vértebras. Que se las jode seguro. 300 kilos. Ahí va. Se la vuelve a apoyar en la tripa y hace, pum, apaña aquí. Y la deja donde estaba. Pero chico, muévela un poco, aunque sea medio metro. Llévatela. Coge la piedra, llévatela a las furgonetas y te la tienes que llevar al caserí otra vez. Que claro, yo me imagino cómo inventaron este deporte tradicional vasco. Que imagino que serían dos vascos yendo por el monte y diría uno, oye, Aitor, me acabo de inventar deporte tradicional vasco. Bueno, bueno, ¿eh? Así como es. Venga, semos. Dice, mira, ¿ves esa piedra? Dice, sí que veo. Dice, ¿cuánto pesaría? Pues 300 kilos. Venga, pues deporte consiste en que tú coges piedra. Dice, claro, yo cojo piedra. ¿Y dónde llevo? Dice, no, dejas donde está, ¿eh? Espera. Pues no entiendo. Pues te explico, coges piedra. Yo cojo piedra, ¿pero dónde llevo? Dice, no, dejas donde estás. Pues ¿pa' qué cojo? Pues lo convenció. En fin, amigos. Amigos, que si queréis hacer deporte, hacedlo con cariño. Yo os estaré vigilando desde el sofá. Muchas gracias.